Si fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo el cor Me pregunto señores si usted vio pasar Viña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, un mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada Una noche apasionada ¿Qué pasó? Te buscamos donde sigo Tengo la luna de testigo Todavía sueño contigo Besos, humiladas Muchos besos Una cama rosa Besos, humiladas Muchos besos Una cama rosa Besos, humiladas Muchos besos Una cama rosa Una cama rosa Fíjate conmigo Fíjate, baby Fíjate, baby Fíjate, baby Parte por parte de tu cuerpo Quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama Con la quiero quemarte Suavecito, lento No hay prisa de que se acabe Me voy a ganar una eternidad Pa' que no pase En la sombra solo tu amor Puedes sacarme Mi cama de la locura Solo tú puedes sacarme No hay prisa de que se acabe Solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te vas a repetir Mi baby Entonces Solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te vas a repetir Mi baby Porque te juro no te vas a repetir Por que te me ungaste Que soy tu hombre Que todo es problema Y te pongo en orden Que eso hace que en la curia te volvien Por eso yo no me dejo Y si te dejas te llevo lejos Porque yo no soy ese penejo Y dale activa Siéntime Rompela como tú quieras, pero dale a mí, dame Que voy pa' lejos y ya vengo tarde Hágame con ese bullying, nunca me salte Dios te guarde Sería interesante hacerlo a ti mismo Sé que va a gustarte, solo di que sí Y lo tinte pa' que nadie nos vea Y lo hago la fea Y lo tinte pa' que nadie nos rodea Desnúdate despacio, activa y deja que te vea Actívate que vine de lejos a buscarte Porque tú me dijiste que está caliente No vale la pena verte por teléfono Pa' mí ya no es suficiente Hágame lo aquí, ahora Sé lo que ponen troncetes Aquí nadie está pendiente Aquí nadie nos observa Solo somos tú y yo y te parto Por mí que se mueran todo Yo no comparto Quiero que se escuche duro saliendo del cuarto Tal bien, yo mal más alto Dile que soy tu hombre Que te estoy lleno y te pongo en orden Que esto hace que la furia desborde Por eso yo no me dejo Y si te dejas te llevo lejos Porque yo no soy ese perejo Y dale activa De mi base en tu mente Rompela como tú quieras Pero dale a mí, dame Que voy pa' lejos y ya vengo tarde Hágame con ese booty Nunca me falte Nunca me falte Nunca me falte Nunca me falte Yo te encamé De mi base en tu mente Por aquí ¡Gracias!